El presidente del Colegio de Abogados, Miguel Surum Hernández, criticó a los sectores que atacaron esta convocatoria a concurso para seleccionar a titulares en los cargos del Ministerio Público y que han cumplido el periodo establecido. Hernández aclaró que estos concursos debieron realizarse hace tiempo, ya que está establecido en la ley de esa manera. Estamos luchando inclusive porque se independice las instituciones de la justicia. ¿Cómo es posible que si nosotros luchamos porque no haya ningún tipo de influencia política en el Ministerio Público, estemos cobijando que las decisiones del mismo dependan de si estamos o no en elecciones? Bueno, según lo explicado por el Ministerio Público, el proceso será realizado de acuerdo con lo que establece el artículo 94 del reglamento de carrera para la selección de titulares y fiscales, también procuradores.